Dígalo, Moy. Al parecer, Darwin Serén pidió sustitución y se ha llamado justamente al Chiqui Díaz. Bueno, no nos quedó claro. A Marcelo, que Darwin ha pedido el cambio. Bueno, pensé que iba a ser Cartagena. Tiene también un poquito de carga de selección. Y ahora es Ventura. ...a 11 Deportivo. Partido Bravo. Y Platense se tendrá que medir contra Metapán. Es el único equipo que Platense le había ganado antes de ganar al IMEX. Es buena esta por el sector de la derecha por parte de Lizama. Pablo Gallego. La devolución de Lizama. ¿Puede estar? No, señor. Se terminan engolosinando. Va a llegar a traer la pelota Lizama. Estando en cortito con Muñoz. Por el sector de la derecha, Kevin Ayala. Ahí gana Pablo Gallego ante la presión de Melara. Dos a falta de uno. El final... ...también apoyarlo de William Torres. Mister Poteo en Twitter nos dice, es una lástima. Dice, muchos motivos pueden tener para no ir al estadio. Pero es una lástima ver ese estadio sin público y con este águila ganando. Saludos. Sí. Estamos a dos minutos más. La propina del referí. Es Pablo Gallego. Oportunidad para Platín. Se va a pegar abajo. Agregarán tres minutos para terminar el encuentro. Y ahora toca en el medio Platín. Se Gallego. La devolución va a llegar sin problema. Rafa. Viene acá el pelotazo largo de Nelson Rodríguez. Salta líneas el Firpo. Corta desde el fondo Xavi García. Acá viene Walter Chihuila. Lo van a presionar y lo desarmaron fácil. Y se equivocó también Cerritos. El pelotazo de Platense. Y a correr que se viene Pablo Gallego. Y están dos contra dos. Allá va Gallego. Arranca Pablo. Va Gallego por fuera. Andrés Hernández se sumó bien. Está dentro del área. Va a enganchar Hernández. Se metió Hernández. Y ahora la apertura es buena para el Pony Gallego. Allá va Pablo. Gallego en el mano a mano. Va hacia adentro. Viene Pablo. Sigue Gallego. Sigue el Pony. Le va a pegar al arco el Pony arriba. Saque de puerta. Acá viene la pelota por el medio con Ronaldinho Caicedo. Abre por el sector de la izquierda donde ya se mueve el Pony. Allá viene con el centro rasante. La pelota que no llega. El corte defensivo. Y ahora se hace ya salir con el Pony. Pablo Gallego que cruza el medio campo. Acá viene Gallego. Se va metiendo Pablo. Sigue Gallego juntando rivales. Tocó hacia atrás con Chihuila. Va pasando Ayala. Encuentran ahora a... Delis no puede. Y despeja ahora el Platense. Y a correr viene Marvin Aranda. Va hacia el frente. Gallego. Aranda. Lo hace fácil Pablo Gallego. Lo hace muy fácil Pablo Gallego. Y mira qué buena pelota. Acá está el segundo del Platense. Transiciona bien. Va Ronaldinho Caicedo al arco. Va saliendo Luis Rodríguez que mete este pelotazo largo. Encuentra al Pony Gallego. Le va a pegar. Prefirio tocar. Va con Peñar. Anda. Va a girar Peñar. Anda. Falta y tiro. Cornejo que tendrá que conducir el ataque ahora por el sector de la izquierda de Platense. Y se viene ahora. Qué bien lo de Gallego. La distribución. Y acá se equivocó. El español. Hola compañero. Cornejo pero mejor en el fondo Rodríguez. Comienza a devorar terreno dejando por la izquierda. Le lanzaba la pelota a Gallego. Llegará Hernández. Ahora por la derecha. Entre sí. Ahora vamos a ver producción si tenemos de regreso la anterior. El centro. Va a llegar Hernández. Se va pasando esa pelota. Allá aparece Rodaldinho Caicedo. Abre el espacio por izquierda. Se ve escapando. Allá aparece Pablo Gallego que prepara el centro pasado. Fácil para Pleitez que la controla. Va a sacar de mano. Gerson López y la salida por parte de Platense con Pablo Gallego. Allá avanza Gallego. Se viene sobre el interior. Busca profundidad con Caicedo. Ronaldinho la colocaba. Allá estaba Peñaranda. La distribución en el medio. Iván Barton. Platense con una postura interesante. Por el momento. Con algunos espacios aprovechándolo. Avanza el cuadro de Platense Raúl Peñaranda. Eso largo. Allá aparecía Rodríguez. Disputando el balón. Pelota suelta en el medio. Territorio que defiende la tapán. Se escapa. Platense la coloca para Peñaranda. Y la tapán. La tapán que hace una tremenda labor. Es el Iván Flores. Qué bien educado está para cerrar los espacios. Generalmente colabora muchísimo. A la espalda va Airon López. Lemus pero se quedó porque aparentemente Tom no sé qué le sucedió en el tobillo. Gregorio y lo vio. Le tiró el pase. Pero no lo encontró porque se quedó. Chalatillo. Cuidado ahí en el medio. Llega Vinicio Muñoz. ¡El remate! ¡Gol de Platense! ¡Apareció Pablo Gallego! ¡Y el 2 por 0! El valor de ser dueño está en ti. Solicita hoy mismo tu crédito con la red de cooperativas. Fede Cases. Asociate con los que creen en ti. Platense está ganando 2 por 0. Sí. Está ganando 2 por 0. Producto de todos los errores. Y resuelve la saga Marlon Cornejo. Y ahora colocándola por la banda. Contraataque de Platense. Ahí está el español nacionalizado nicaragüense. Pablo Gallego. Dejando por derecha. Wilmer Novoa se ve escapando. Avanza Wilmer. La verdad. El tiempo en el segundo. No tocó mucho el balón. Pero es un jugador interesante. Pelota arriba. El rechazo por parte de la saga de Meta Paz. El tercer tanto. Pablo Gallego. Hace la magia ante la barca de Bayron López. Sigue sosteniendo la pelota. Nadie lo acompaña. Retrocede. Intenta distribuir. Se muestra ahí Daniel.